Hoy estamos con más animaciones de Game Toons Chuchu Charles contra Thomas.exe Empezamos muy brusco ya que con el Chuchu Charles, ¿eh? Es que ese era Thomas, espérate, era, era, no, no era Thomas normal, no, 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 este es .exe Ustedes sí vieron Thomas de chiquitos, es que creo que, no sé si a ustedes sí les tocó Pero esta sí era una caricatura de mis épocas Y yo no sé por qué mis papás me dejaban ver esto en la, en la tele así, mira Era un tren que tenía una cara realista ¿Qué? ¡Oh my God, no! Se lo, se lo está comiendo, literal Parece que salí de aquí justo a tiempo Ahora tengo todos los huevos que necesito Estoy seguro de que puedo venderlos a buen precio Pero primero tengo que salir con vida Solo tengo que encontrar un lugar para esconderme ¿Quién sabe dónde aparecerá ese monstruo de Chuchu Charles? Parece que estoy libre por ahora Pero no puedo detenerme aquí Dios mío Es Chuchu Charles Pero parece herido Está muerto No, no me digas que ahora el malo es Thomas Eh, por los que no sepan Los huevos que traen Si no jugaron el juego de Chuchu Charles Tenías que recolectar tres huevos Para invocarlo o algo así No entendí mucho la historia ¿Qué le sucedió? ¿Por qué no está tratando de destriparme? Cállate Chuchu Charles está descansando de su batalla Todavía es lo suficientemente fuerte Como para desgarrarnos miembro por miembro Está bien Vamos, no es seguro aquí Esa cosa está volviendo Tenemos que movernos ahora Es el Thomas El Thomas Se hizo malévolo Quiere venganza Quiere venganza Chuchu Charles quiere venganza Muy bien Ahora escupe todo ¿Qué está pasando aquí? Bueno No sé ni cómo describirlo Lo escuché venir Sabía que el sonido del silbato de un tren Por estos lados significa destrucción instantánea Chuchu Charles estaba en otro de sus horribles alborotos Pero ya he aprendido a sobrevivir Si Chuchu Charles no ve ninguna presa Te pasará por delante Así que he creado una especie de pequeño búnker en mi casa Ya sabes Para seguridad Pero este no fue una Amigo ¿Cuántas cerraduras puso? Espérate, espérate Una Dos Tres La llave Cinco Seis cerraduras Y eso no es todo No, no, no También acá tiene una escopeta Otra escopeta Y dos machetes No vaya a ser que de repente por la ventana se quiera meter una pata del Chuchu Charles Pero este no fue un ataque habitual de Chuchu Charles Y ni siquiera era Chuchu Charles Fuera lo que fuera Era Thomas Se parecía mucho a él Pero era algo diferente Fue algo aún peor Llegó directo a mi casa Y apenas pude salir Sobreviví Pero destruyó mi hogar Sin embargo, creo que soy uno de los afortunados Todos esos gritos allá afuera Se sentía como Si duraban para siempre No quiero pensar en lo que le hizo al resto de la ciudad Si logró hacer eso con solo mi casa Interesante Algo potencial ¿Por qué parece? Acabo de caer en cuenta Parece al dueño de... Jorge el Curioso Por el traje amarillo Si lo ubica, ¿no? Voy a buscar a Jorge el Curioso para que vean aquí Jorge el Curioso dueño Se pare... Mira, mira A este A Ted ¿Se parece o no? Coméntenlo O sea, no sé Me da como que vibras Del... De Jorge el Curioso A ver, Chuy Concéntrate Estás viendo este video Realmente peor ¿Y estás a punto de verlo? ¡Rápido! Eso es imposible Chuchu Charles está fuera de servicio No hay forma de que pueda ser él Créelo o no Pero te recomiendo Que te quites del camino Antes de que termines aplastado Oh, oh ¿Por qué? ¿Por qué tiene el cuello? Tomas.exe Es como Tomas Pero Con el cuello salido ¿Verdad? ¿Eso es el creepypasta Que ahora escapó Como de la cara? Está bien raro Oh, oh Está buscando víctimas ¡Tiene hambre! ¡Quiere comer! Dios mío Es verdad ¿Lo ves? No mentiría Sobre este tipo de cosas Un híbrido araña Tren monstruo Fue suficiente Pero este tipo Es aún más poderoso Si esa criatura Es incluso peor Que Chuchu Charles Entonces todo el mundo Está en peligro Tenemos que derribarlo Ahora Pelea épica Es que aquí tienen armas Por todos lados Eso no suena como el Warren Charles III Que conozco ¿Desde cuándo te preocupa La gente de este pueblo? No me preocupo Pero sin gente Significa que no hay mineros Y sin mineros Significa que no hay dinero Descubrimos cómo lidiar Con Chuchu Charles Después de todos estos años Pero esta es otra bestia Completamente diferente Necesito deshacerme de él ¿Cómo planeas hacer eso? Si ni siquiera pudiste Derrotar a Chuchu Charles Y Chuchu Charles No pudo derrotar a esa cosa ¿Qué posibilidades tenemos? Es sencillo Tenemos que restaurar A Chuchu Charles Realizando un ritual oscuro Y secreto Y liberando su forma final Si miren Para eso son los tres huevecillos Que recolectaron Confía en mí Ya verás Pero para llegar a eso Necesitamos llegar a las minas Y no podemos llegar a pie Perfecto Oh my god El tren No te asustes Tengo una bolsa llena de estos ¿Qué rayos son esos? Parece una especie de extraterrestre Todo lo que tenemos que hacer Es encontrar una manera De llevarlos al santuario Y aprovechar esa energía Y podemos hacer De Chuchu Charles Ahí viene Ay Ay Pensé que se le habían caído Los huevos Eso puede sonar muy Muy mal Pensé que se le habían así De que caído Sin querer Por el Por el bosque Pero creo que nada más Lo asustaron Disparale ahora No está funcionando Esa prueba de balas Apunta los ojos Si lo cegamos No podrá seguirnos Disparale 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 ¡Bum! ¡Qué tiro! Solo tenemos que cruzar el puente Tengo una pequeña sorpresa Para él instalada allí Entonces haz que esto Vaya más rápido Vamos tan rápido Como podemos Apunta mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡El puente va a explotar! Es como en el juego Original Allá explotaban El puente Para Chuchu Charles Y ahora aquí Para Thomas No Se cayeron Pudiste advertirme Con anticipación Que nos enviarías Directamente a un puente Con trampas explosivas Era lo único Capaz de detenerlo Nuestras armas No pueden hacerle daño Como dije No podemos acabarlo Nosotros solos Tienes razón Vamos a tener que combatir Pero ahora Solo nos queda un huevo Incluso si lo que dices Es cierto Y esos extraños huevos Alienígenas Pueden convertir A Chuchu Charles En esta llamada Forma final Seguramente uno No es suficiente Para completar el ritual Correcto Para terminar con esto Necesitamos encontrar Suficientes huevos Sea lo suficientemente fuerte Para sobrevivir Tenemos que llegar A las minas Así que sígueme Tengo mal presentimiento Pero o sea Perdieron los dos huevos Si se cayeron dos Ay no Sigue vivo No Chuchu Charles Oh Ya van a empezar a pelear Es que Es que Es que ve Ve No 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 Chuchu Charles Está más Está más turbio Por la forma de la cara Pero mínimo No tiene un cuellote Como Thomas Dale Chuchu Charles Yo confío en ti Ahora que Estamos atrapados Pero mira Cuantos necesitamos Tres en total Ahí estaba la cosa De los huevos Lo jala del sombrero No Está pésimo Chuchu Charles Si va a haber pelea O no va a haber pelea Porque yo sí quiero ver eso Oh Dios mío No puede ser Oh no ¿Crees que ese ritual Pueda traerlo de vuelta ahora? Sí Sí puede Bueno Solo hay una manera De averiguarlo ¿Dónde ponemos estos huevos? En la pirámide En la pirámide Ahí Lo agarraron El tercer huevo Le está ganando Espíritu Oh oh Se los comió a todos No entendí nada De este final Creo que el Chuchu Charles Vuelve a ser El temor De la isla ¿No? Pero pues se los comió a todos Este canal Tiene otro videito Sobre Chuchu Charles Que lo subió hace poquito Así que si quieren que lo vea Para continuar con la historia Comentenmelo Bye bye Chuchu Charles 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 Chuchu Charles